delicado. Es complejo, es difícil. Tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Tiroteos en Estados Unidos. Yo les dije muchas veces cuando iba a darse tiroteos y se dieron. Van a volver, se han dado en estos días, van a volver tiroteos en Estados Unidos, colegios, discotecas, centros comerciales en Texas, Nueva York, California, bombas, atentados en Nueva York también he visto. Tiroteo mortal cerca de Los Ángeles. Habría al menos 10 muertos y una decena de heridos después de que un hombre armado con una ametralladora disparara en la celebración del Año Nuevo Chino. En la noche del sábado el tirador comenzó a disparar en un local de bailes de salón en la ciudad californiana de Monterrey Park, a 13 kilómetros de Los Ángeles. Según los testigos, una vez agotado el cargador lo sustituía por otro. No hay información sobre el paradero del agresor ni de se ha sido detenido. Noticia de última hora que les estamos ampliando desde que nos ha llegado de Estados Unidos, desde la ciudad de Los Ángeles. Al menos 10 personas, según algunas fuentes, han muerto. Ha sido en un tiroteo que se ha registrado durante la celebración en Monterrey Park del Año Nuevo Chino. Vamos a volver a la redacción con Laura Pavia para recabar más datos. Laura, ¿qué más se conoce? Bueno, de momento lo que se sabe es que hay múltiples víctimas, según ha informado Los Ángeles Times, citando fuentes oficiales y algunos medios hablan ya de una decena de fallecidos. El tiroteo ha ocurrido pasadas las 10 de la noche en la localidad estadounidense de Monterrey Park, en California, a unos 11 kilómetros de Los Ángeles, cerca también de donde se estaba celebrando el Año Nuevo Lunar Chino, al que acuden normalmente decenas de miles de personas para unirse a las celebraciones. Según también el medio estadounidense de Los Ángeles Times, el dueño de un restaurante cercano narra cómo los testigos de lo sucedido se han acercado hasta su local para refugiarse, alertando de que había un hombre con una ametralladora en la zona. Vídeos en redes sociales muestran la llegada de la policía y también de los bomberos para trasladar a las víctimas a los centros médicos más cercanos. Estaremos muy pendientes para aclarar más datos de lo sucedido de este tiroteo en California, pasadas las 10 de la noche, que ha dejado múltiples víctimas.